No entiendo qué hacieron la sala de la noche, el sábado de la noche. Al parecer, Don Azar y Lucía estaban aquí revisando algo. Cuando entraron al taller, la puerta estaba abierta y él se regresó a cerrarla. Después se entendió la cruz y el parecer era bien, el muerto de México se desplazó. En fin, no verás, me afecta a mi bala de la noche. Y tú sabes, que es muy duro. Así que tú eres duro. Duro, 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 duro. Tú eres duro. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé.